El super peso está de regreso y es que nuevamente está cayéndose ahora sí el dólar, está cayéndose en contra del peso mexicano. Si me has estado siguiendo, yo el otro día les comentaba en el tema del peso mexicano que se estaba formando un triángulo de cotorreo o de broma. Decimos aquí el triángulo de la verdad, pero es literalmente una bandera alcista, así se le llama, las cuales tienden a romper a la baja. Me parece que eso lo dije en mi canal, por cierto voy a hacerle patrocinio, en mi canal de Aarón Díaz Chávez, por si me quieren seguir ahí. También es un canal donde ahí suelo hablar de temas financieros, pero más en un entorno y enfoque global. O sea, también está México, pero también dentro de Estados Unidos, Europa, etc. El punto es que yo les estaba hablando acerca de este triángulo o esta bandera. Vamos a decirles de manera, ya como se le llama técnicamente, bandera alcista. Ya se rompió y se rompió a la baja. Pero yo también quiero hacer este video, independientemente del precio del peso, para tranquilizar a nosotros mismos, a los mexicanos. Porque ya había un poco de nerviosismo con el tema del peso. Y es que después de la elección ha habido mucha especulación en relación al peso mexicano. Debido a todo lo que viene siendo la reforma judicial. Yo les dije, lo que están haciendo ahorita, desde el mismo presidente, han estado aburriendo los mercados con el mismo tema. Todos los días, tráguensela y tráguensela y tráguensela a los especuladores. Con la intención de que la asimilen tanto, que ya no les cause temor. Que ya digan, ah bueno, ok, ya sabemos de la, de esta, sí, 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 de obrador, dictador o clave de shambas, dictadora, sí, 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 qué más. O sea, al final del día, a los inversionistas yo les he dicho, no les importa, les vale tres kilos de cacahuate, no importa. Pero son aquí los medios de comunicación los que creen que sí importa. Porque no entienden, mira, los medios de comunicación pueden entender de cosas de medios de comunicación. Pueden entender de marketing, todo lo que tú quieras. Pero no entienden de finanzas, son los brutos. No quiero decir que yo soy un genio, por supuesto que no, pero llevo años en eso. Entonces, como un mecánico que lleva más de 10 años en la mecánica, pues no vas a llegar a decirle que es la transmisión. Bueno, pues ya sí, lo mismo, no es porque yo soy un genio, sino llevo, llevo años en este, en este mercado, en los mercados financieros. Entonces ya sabía que lo que estaba causando era la mera especulación, la media de comunicación pegándole. Y van a buscar aburrir a estos especuladores con la misma noticia, yo una y otra vez. Ya se dio la encuesta, ganó la encuesta, así que ya, ok, ¿y luego qué? Bueno, en este video vamos a estar hablando acerca de los fundamentos. ¿Qué fundamentos económicos tiene el peso mexicano? Porque aquí en el tema no hay la especulación. El valor, muchos se preguntan, ¿qué le da el valor a las cosas? Esto va a ser un poquito clase de economía, no voy a tardar nada, nada para que lo tengamos. Y hagan ustedes la reflexión en casa, ¿qué le da el valor a las cosas? El valor monetario, no me estoy refiriendo al valor sentimental que puedes sentir por tu perro, por tu gato, por un familiar. No me refiero a eso, me refiero al valor monetario. Muchos creen que es el trabajo, muchos creen que es algo heredado, es que si el oro es oro, vale porque es oro. No es cierto, no vale porque es oro, vale por algo más. Y al final del día, vale, o sea, ¿qué le da el valor al peso mexicano? Es lo mismo, es lo mismo que tú puedes utilizar este fundamento. Si aprendes este fundamento vas a entender por qué valen las cosas allá afuera, por la demanda. ¿A dónde estás hablando? Imagínate que yo compro una casa y esa casa me cuesta 100 millones de dólares. Yo puedo decir que esa casa vale 100 millones, pero eso es mentira. Las cosas valen solo en el instante en que se hace una transacción. Si yo pago por una casa, y ojalá tuviera 100 millones, pero si pagara 100 millones de dólares por una casa, en ese instante esa casa valió 100 millones. Porque yo decidí de entregar 100 millones. Pero si yo luego voy a la semana siguiente y digo, ah, sabes que no me gustó el baño, ya la quiero vender. No me gusta la vista, vamos a venderla. Y no encuentro a alguien que me pague 100 millones, la casa nunca valió 100 millones. Ahora va, o más bien va a valer la nueva cantidad. ¿Qué tal si alguien me dice, bueno, ok, te pago 20 millones? Entonces, en el momento que yo acepte y se haga la transacción, vale 20 millones. Y es lo mismo, si quieres una coca y la coca cuesta 25, y el día de mañana la coca dice, no, sabes qué, yo creo que la puedo sacar mal a los mexicanos y ya la vendo en 30. No vale 30, al menos que tú pagues 30. ¿Se entiende? Por eso cuando vas a un estadio, de repente te venden la coca, te la venden a 100. Y tú dices, ay, ¿por qué vale más cara? No es que vale más cara. Si nadie la comprara, el precio lo tumbarían al precio de la tienda. Pero existe demanda. Entonces, como existe demanda, ellos pueden seguir vendiendo el precio que tú quieras. Entonces, hay que entender eso. No porque alguien diga que algo vale algo, significa que vale eso. Al menos que alguien esté dispuesto a pagarlo. Es fundamental. Si no existe nadie dispuesto a pagar, no vale nada. Vale cero. Bueno, todo esto lo tengo que explicar para explicar, entonces, el peso. ¿Por qué vale el peso mexicano? No, por la demanda. Porque hay muchos que están comprando pesos mexicanos. Y estos son los fundamentos económicos. Así es como se entiende. Así que, después de aventarme todo el choro, vamos a ver rápidamente estos fundamentos. Ahorita tenemos que se están recuperando las entradas internacionales de turistas. Está regresándose a la métrica. Ya estamos en el punto mejor de los últimos cuatro años. Permíteme nada, déjame quitar unas cosas aquí. Se ha recuperado la... Después de que tuvimos la caída por el tema del COVID, se está recuperando. Ya estamos en los mismos niveles que se tenían en el 2020. Con una recuperación en términos de variable de un 25.8% si lo vemos en relación con el 2023. O sea, vamos extremadamente bien en lo que viene siendo la recuperación turística. Y aquí lo curioso es que los turistas en el 2023 ya habían causado un máximo histórico en ingresos de dólares. El detalle es que ahora, como hay más turistas y ya tienen un gasto mayor aquí en México, están regresando, están llegando a México con un mayor ingreso, están gastando más. Los ingresos de turistas crecieron un 25%. Bueno, ya tenemos ahí la primera información. Es uno de los pilares, los fundamentos económicos. Esto le da el valor al peso mexicano. Porque esto genera demanda para el peso mexicano. ¿Se entiende? Eso sí. Bueno, esto a su vez, ¿cómo nos beneficia a todos los mexicanos? Bueno, directamente los que se benefician más rápido son todos los que trabajan en los hoteles. Esto les aumentó la ocupación hotelera a 61% en el primer cuatrimestre. Esto está causando que se disparen nuevamente los negocios. Si los hoteles llegan turistas, se quedan ahí, esos hoteles pagan a sus empleados, los empleados van, consumen, compran, van al cine, se ponen recargas, etc. Hacen que el dinero gire. Entonces, todos nos terminamos beneficiando eventualmente de la entrada de turistas. Al final del día vivimos en una economía social. O sea, todos tenemos una división de labores. Entonces, lo que hagan en el norte, aunque yo no viva en el norte, termina beneficiando al sur. Y viceversa, lo que se haga en el sur, termina beneficiando al norte. Y eso lo pudimos ver en el tema del crecimiento del producto bruto, donde el sur creció y levantó al país. Aunque el norte y el centro del país se haya caído, fue el sur el que lo levanta. Bueno, entonces, tenemos esos dos fundamentos. Otro fundamento es la inversión extranjera que ya le está ganando a otro pilar, que son las remesas. Y es que la inversión extranjera directa rompe un récord que llevaba como primera entrada de dólares las remesas. Durante cuatro años consecutivos, se estaba robando el número uno. Pues sí, se estaba robando el número uno, ocupando el número uno las remesas. Ya lo rompió la inversión extranjera directa. Están entrando muchos dólares. Y cuando entran dólares, no es que lleguen y se queden ahí en un estante. No, son cambiados por pesos y eso genera demanda y eso genera que el peso se fortalezca. Entonces, las turbulencias que veamos en corto plazo, de que se subió a 18, a más de 19 pesos, fueron turbulencias por especulación. Los especuladores, al final del día, si se equivocan, terminan siendo liquidados y pierden todo su dinero. Eso es lo que está pasando acá. En el primer trimestre del 2024, la inversión extranjera directa que captó el país ascendió a 20.313 millones de dólares. No solo superó los 14.105 millones de dólares en remesas del mismo lapso el año anterior, o sea, está brutal, sino también logró superar los 19.505 millones reportados en los primeros cuatro meses de este año. ¿Cómo se traduce todo esto? A una fortaleza del peso mexicano, el cual, como les había enseñado yo ayer, teníamos un triángulo que en realidad se le llama una bandera alcista y las banderas alcistas tienden a romper a la baja. Mira, de hecho, podemos ver que aquí se veía un canal alcista. Aquí se alcanza a ver muy bien. Rompió la baja. Tenemos esta bandera alcista. ¿Cuál es lo que pasa con las banderas alcistas? Tienden a romper a la baja. Ahorita, esta posiblemente va a seguir cayendo, quizás llegue hasta los 18 pesos. De aquí se empieza a generar otra bandera alcista y rompe la baja nuevamente. Así se la va a ir llevando. Entonces, esténse atentos. Ahorita ya se desinfló el dólar y eso es lo importante aquí. Ya tronó, por ahorita mínimo, el tema de la especulación. Han estado bombardeando tanto y los medios de comunicación se han estado prestando porque son tan torpes que no lo ven. Que han estado aburriendo ya a los especuladores con el tema de la reforma. Ya sabemos, ya pasó, la encuesta ya pasó, ya Marquito y este Alejandro Moreno salieron a despotricar. Ok, ¿y luego qué? Ya, eso es todo. Así que, pues bueno, si les gustó el video, les encargo que dejen su like. Déjenme más, corrijo aquí la camarita para ponerme así, guapetón. Ahora sí, si les gustó el video, les pido su apoyo dejando su like, dejando su comentario, una suscripción. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.